En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Después de seis días de haber estallado la huelga en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y tras las distintas reuniones entre autoridades y trabajadores sindicalizados, los empleados marcharon en la capital michoacana acompañados de sus familiares en muestra de apoyo. Yo creo que nosotros somos conscientes del daño que estamos ocasionando a los ciudadanos, pero este daño no nomás es ocasionado por nosotros, yo creo que también la parte patronal también tiene cierta culpa. El líder sindical informó que fueron casi 400 personas que participaron en la marcha de ese domingo, que salió del Supremo Tribunal de Justicia hacia el Centro Histórico y al Congreso del Estado, donde impidieron el acceso a los diputados panistas que darían su informe legislativo. Fernando Gámez Piñón, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, afirmó después de las movilizaciones se reunirían con las autoridades para proseguir con las negociaciones. Vamos a tener una negociación a petición del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, va a ser a la una de la tarde, el día de hoy, porque como ustedes saben el día de ayer nos manifestamos ahí afuera del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, porque nos querían dejar en estado de indefensión, no iban a admitir las pruebas que nosotros ofrecimos dentro del incidente de que nos habían promovido para declarar de inexistente nuestra huelga. Afirmó que las guardias laborales continúan para ofrecer el servicio a la población. Siguen las guardias para atender los casos emitentes como son en materia penal, en materia familiar. Concluyo, ya se han tenido algunos avances en las mesas de negociaciones sobre los puntos medulares de sus peticiones, como el señalamiento de los distritos donde no tienen el material necesario y respecto a la demanda de capacitación. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Cuasar TV.